Ya llega Chichi el amoroso, por donde va con su mirar hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y sedutor, repartiendo delicias. Dispiesta cada vez que canta él, ya trae una caprese, osso de mío. Ya llega Chichi Giuseppe, pero todo el mundo le llamaba Chichi el cariñoso. Traía locas a las mujeres, a todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario, una santa que nunca había faltado a su marido ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal, que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas y a mí, hasta que un día... Llegó una americana, perdió la tramontana, y le propuso irse a Hollywood. Porque ahí tú serás el más guapo galán. Le repetía, ya sin respirar, con qué gran emoción, todas en la estación. Sacamos los pañuelos en el adiós, y le damos por él, porque tierra también. America rendía sus pies, y cuando allá llegó, a todas les gustó. Ya llega Chichi el amoroso, por donde va, consumirá, hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y seductor, repartiendo delicias. Pues nada más, llegaría descantó, quizás la luna que aprece, oh sole mio. Mucho tiempo pasó, desde que se marchó. No news son buenas, no se llegó a decir. Nuestra vida cambió, la alegría se fue. Nuestra vida, vivimos solo por sobrevivir, y a pesar de saber, que está lejos de aquí. A veces nos parece oír su voz, y un suspiro también, que nos llega de ahí. Volando en su nostálgica canción. Conquistador, el seductor, con sus cabecas. Gigi. Gigi, ¿estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, eh. Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegará a caso a ser Gigi el americano? Pero Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Lucas, Santini. Eres napolitano. ¿Te oyes? ¿Les oyes, Gigi? ¡Es tu público! ¡No te vayas! ¡Están todos aquí! ¡Han pedido reconocerte en la estación! ¡Gigi, canta! ¡Canta, Gigi! ¡Canta para ellos! ¡Canta para mí que no ha sabido nunca más que hablar! ¡Venga! ¡Canta! ¡Eso, Gigi! ¡Eso, bravo! ¡Aquí es el tuyo caso! ¡Canta para ellos! ¡O nos, bandas, marcos y oureloven! ¡Canta para ellos! ¡Canta para ellos! ¡Suscríbete al canal!